¿Qué arma quieren que usen la siguiente, güey? ¿Qué arma, chat? Díganme algo de lejos, algo de lejos que quieren que pruebe, güey. PKM, he visto varios PKMs, ¿eh? ¿PKM, seguros? Hay otras armas bien pesadotas, güey, ya vieron, güey. Está pinche... PKM se te parece una liqueira, güey. Se me hace buena, ¿eh? Sí siento que haces un chingo de daño, güey. Presión y todo. No lo dejas, el vato agarra el pedo. Enemí soldier, nearby. Güey, se me hace que es mi subfusil favorito, güey, al chile, güey. Se me hace que asegura las kills más que una pinche H4 o así. La vas a ir usando, güey. Me siento cómodo con ella. Siento que puedo ser yo mismo, güey. Estos vatos también son super bots, güey. La riquísima gente. A ver, esto no va a salir complicado. Güey, ¿qué pego en estos bots, güey? No mames. Ay, güey. Gracioso, ¿eh? No me gustó cómo se sintió. 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 El gato me está saliendo su onda, güey. ¡Hola! Que tonto está ese dato, güey Se mató solo por quererme campear la zona, güey Se, no se, estoy matando a puro bot, güey Ay, cabrón, no te creas Una hora en lo que recarga Y ahora sí Güey, qué hueva, me quedé porque si lo quería pelear a ese bato y se fue él A esas distancias la P.K.M. es buenísima, güey Pincha reventada que ni sabes de dónde te pegaron, güey Fíjate que pensándolo, así como las armas de Modern Warfare Las armas de Modern Warfare no tenían tanta movilidad, güey Y luego las de Cold War tuvieron más Y luego las de Van Gogh tuvieron todavía más, güey Entonces, antes, güey, tu poder de que tener buena movilidad te ayudaba mucho, güey Era como un poquito más de skill gap porque todas las armas eran muy pesadas en comparación, güey Y ahora es como que... Como que ya era la movilidad, no importa nada porque ya todas las armas son bien rápidas, güey Está feo eso Lo, no, no, no No, 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 no ¿Qué está haciendo? Güey, te juro que no entiendo este lobby, güey Siento que todos están haciendo algo más, güey No entiendo, bro, no entiendo, bro Ah, ¿por cuándo empezamos? Ya por de izquierda a derecha, limpiamos Me parece agradable la idea Me estoy hackeando, bro, me reí el libro de socket, te lo juro Alcanzo un 30 si mato a todos, güey Es agradable, ya se pusieron a campear en las torres, mis compas, güey Me lo robaron Güey, eres malísimo, bro Sabía que era buena, no sabía que era tan buena, bro Tanme igual en cuanto a güey de la torre Tengo 14 balas, güey. Güey, súbete, por favor, güey. Güey, no sé qué pedo, güey. Nice walls, you piece of shit. Qué pedo, mi Veronica, no mames. Using walls, piece of shit. Trósito dejando la reacción.